¡Muy buenas a todos! Soy Raquel y bienvenidos una vez más a PureHype. Antes de empezar el programa os voy a explicar un poquito cómo funciona. Primero tendremos la sección del What The Fact, donde os contaré las noticias más curiosas. Después Jen nos informará de las noticias más importantes de esta semana. Y por último Adri nos contará los lanzamientos más relevantes que han ocurrido estos días. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. ¡Empezamos! La realidad virtual está muy de moda últimamente y si tenéis la oportunidad de probarla es una experiencia que sinceramente os recomiendo. Pero bueno, como todo la tecnología avanza y es que con Magic Leap han sido capaces de recrear el universo de Star Wars en realidad aumentada. ¿Qué es Magic Leap? Pues bueno, realmente nadie sabe bien qué es ni cómo funciona. Pero digamos que es una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada que se puede aplicar a cualquier tipo de superficie. Con esta tecnología que todavía nadie sabe bien cómo va, han sabido recrear ciertos elementos del mundo creado por George Lucas. En el vídeo que muestran se puede ver cómo C3PO y R2D2 tienen interacción no solo con el usuario, sino también con los objetos que se encuentran en la habitación en la que estás. Según testimonios de quien lo han probado, dicen que se creen que están en la realidad, a pesar de saber que no es así. Y la segunda noticia de hoy también tiene que ver con tecnología, pero esta vez con robots. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto una de las cientos de miles de películas que hay de robots donde los seres humanos los crean y los desarrollan. Y estos al final tienen su propia inteligencia artificial y bueno, toman decisiones que no nos vienen muy bien. Pues algo del estilo ha pasado en Rusia, os cuento. Promobot es un robot que se encarga de asistir a ferias, a eventos. ¿Y cuál es su cometido? Pues ayudar a los clientes con los problemas que tengan. Digamos que es como un azafato robotizado. Un día el robot, cansado de tales esfuerzos, vio su oportunidad de oro para escapar. Y es que los ingenieros del laboratorio se dejaron la puerta de este abierta y dicho robot decidió salir a inspeccionar el mundo exterior. Hasta lo que su batería le permitió. Que bueno, no fue mucho. Al final acabó en medio de una carretera cortando el tráfico y dejando a más de uno con la boca abierta. A fin de cuentas no se ven robots todos los días. Y esto es todo en el What the Fact de la semana. Y ahora os dejo con Jen, que viene con las noticias más interesantes que han ocurrido estos días. ¡Hasta luego! Hola a todas y a todas, una semana más. Bienvenidos a la sección de noticias de Pure Hype. Todavía estamos un poquito resacosos aún después de una semana de la celebración de Gamergy. Pero como siempre con mucha fuerza os vamos a contar las noticias más destacadas de la semana. ¡Comenzamos! Pokémon Sol y Luna continúan generando expectación y se han filtrado nuevos detalles sobre sus nuevos Pokémon. Siete han sido los Pokémon presentados en este nuevo tráiler. Recordemos que los esperados videojuegos de Nintendo, Pokémon Sol y Pokémon Luna, verán por fin la luz el próximo 23 de noviembre para Nintendo 3DS. Fallout 4 estaba esperando nuevos mods para este mes de junio, pero según palabras de EBCSDA, su desarrolladora, no va a ser así. El retraso anunciado de los mods para PlayStation 4 no tiene nueva fecha de estreno. Dichos mods fueron reducidos a un espacio de 900 megas, a diferencia de los de Xbox One, que pesan 2 gigas. Y esta semana, como ya nos prometió, Blizzard por fin hemos podido disfrutar del modo competitivo de Overwatch. Eso sí, por el momento solo para PC. Y los jugadores de consola tendrán que esperar para poder disfrutar de este modo de juego hasta la semana que viene. Este nuevo modo competitivo de Overwatch busca dar una vuelta de tuerca a todo lo que existe actualmente, según palabras de Blizzard, que quiere hacer uno de los modos competitivos más desafiantes y divertidos del mercado. Y Fidespencer ya ha confirmado que se han vendido más de un millón de unidades de los mandos Xbox Elite. Tuvieron problemas para abastecer en un principio a todos los usuarios debido a la gran cantidad de demanda de unidades de este periférico. Este controlador se puso a la venta el 27 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de Halo 5 Guardians, y tan solo 8 meses después ha conseguido hacerse con la cifra vendida. Actualmente se está preparando otra versión del mando inspirada en Gears of War 4. Y hasta aquí los noticias por hoy, nos vemos por las redes sociales, como siempre, sed buenos y jugad mucho. ¡Hasta la próxima! Hola chicos, ¿qué tal? Soy Adri y estoy aquí, como siempre, con los 4 lanzamientos más importantes de la semana. Así que vamos a comenzar. El primero que os traigo es 7 Days to Die, que sale a la venta el día 1 de julio para PlayStation 4, Xbox One, y PC. Este juego de supervivencia nos traslada a un mundo abierto que combina una dinámica de defensa con torres, terror y rol. Podremos recolectar alimentos, fabricar, minar y pelear mientras nos cuentan la historia de una tierra que deberá y tendrá que sobrevivir a la radiación. Cuenta con los modos para un solo jugador y uno cooperativo, en un escenario completamente interactivo donde acabar con los zombies es la única opción. Ahora os traigo JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven, que sale a la venta también hoy día 1 de julio para PlayStation 4. Esta entrega es un beat'n'up clásico que ofrece mecánicas propias de los títulos de lucha donde los jugadores se pelean contra el barrio. En parejas nos enfrentaremos a más de 50 héroes y villanos de la serie, provenientes de todos los arcos argumentales. Star Wars and Integrity and Facelessness sale también a la venta hoy día 1 de julio para PlayStation 3 y PlayStation 4. Esta es la quinta entrega de la franquicia de la saga de Square Enix. Con este episodio se pretende regresar a los orígenes para ofrecer un título de rol que sea disfrutado por todos los fans del género. Nos contarán la historia del mundo de Reslia, que ha vivido en paz durante más de 300 años, pero lleva 7 de ellos inestables en la oscuridad. Este juego no viene con los textos en español. Y por último os traigo Mega Dimension Neptunia 7, que sale a la venta el día 5 de julio para PlayStation 4 y PC. Esta nueva entrega de la saga de rol se va a desarrollar en tres dimensiones distintas, por lo que se contarán con tres historias diferentes. Los personajes irán variando dependiendo de en qué dimensión se esté jugando y nos encontraremos con las cuatro diosas principales, las cuales ofrecerán una nueva transformación llamada Nexform. Y bueno, hasta aquí los lanzamientos de esta semana. Recordad que seguimos con un super sorteo que termina el día 31 de julio de Unpack Gaming. Si queréis participar, entrad en nuestro Twitter y allí estarán puestas las bases para poder participar en él. Y también, si queréis un 20% de descuento en productos Pampling, solo tenéis que canjear el código que os dejamos aquí en pantalla y en la descripción. Y si queréis haceros con algún juego que otro, pasaros por Impact Game, que seguro que ellos os consiguen lo que queráis. Y nada, si queréis estar al día sobre la actualidad del mundo de los videojuegos, pasaros por nuestra web puregaming.es y seguidnos por las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Vine. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado el video, dejadnos unos likes, suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!